Esto pasa en tus órganos cuando comes mucho azúcar. ¡Ey, barriga! Dile a tu jefe que ya llegué, pues. Oye, respeta un poco. ¿Cómo que barriga? Para ti soy señor estómago. Y lo que tú digas, pancita. Oiga, jefe. Aquí hay un azúcar que dice que quiere hablar con usted. Sí, sí, que pase, que pase. ¿Estás seguro, boss? Ya van varios hoy. Tú no te preocupes por eso y mándamelo. Ok, boss. Usted es el boss. Oye, delgado. Aquí te va otro azúcar y cuidado que ese es un personaje. ¡Ya lo tengo acá! Oye, para ser intestino delgado te ves gordito, mi rey. ¡Mira quién habla de gordura, hombre! Levante los brazos. Mire pa' cuenca. ¡Ajá! Ok, boss. Aquí le va otro necio. ¡Fui acá! ¡Ey! ¡Por fin! Ven, ven. Ponte a lo tuyo rápido que no tenemos mucho tiempo. ¡Ah! ¡Estamos ansiosos! ¿Qué va a querer? ¿Más corteza o más lóbulo frontal? Lóbulo, crack. ¡Dale al óvulo! ¡Listo, jefe! ¡Aquí te vas! ¡Gózalo! ¡Ah! ¡Dopamina! ¡Dame la felicidad! ¡Quítame la realidad! Exactamente eso es lo que pasa. Te da una felicidad momentánea, te saca de la realidad. Es el mismo neurotransmisor que se libera cuando tomas alcohol, cuando consumes cocaína, metanfetamina. Sí, es el mismo neurotransmisor que se libera, pero no en la misma cantidad. Pero sí, por eso dicen que el azúcar es una droga adictiva, hasta blanca. ¡Chacho! Se acabó el tiempo. Ya está, güey. Vete, que tengo que seguir trabajando. ¿Qué? Pero si no he terminado. ¿A dónde quieres que vaya? Yo qué sé. Al hígado, por ejemplo. ¿Qué? ¿Más azúcar? Pero ¿no ven que estoy hasta las trancas en grasa, por Dios? Oye, páncreas, papi. Suelta insulina, mi rey. Estoy soltando a tope, pero no me hace ni caso. Parece que hay resistencia. Ok, una pequeña aclaración. Cuando comes azúcar, o cuando comes cualquier carbohidrato que se transforma en azúcar, o sea, en glucosa, lo primero que pasa es que va al torrente sanguíneo y luego lo puedes utilizar como energía. No necesariamente quiere decir que lo vas a almacenar como grasa. Y antes de eso, incluso, si no lo utilizas como energía, produces glucógeno, que es un tipo de glucosa de reserva que va hacia los músculos y va hacia el hígado. Cuando ya hay un exceso de ese glucógeno, solamente ahí empieza a almacenarse como grasa. Puede ser grasa alrededor de los órganos, puede ser grasa en el hígado, por eso se produce hígado graso, o puede ser grasa subcutánea, que es la grasa que está por debajo de la piel. Pero sí es muy parecido a lo que está pasando aquí. Efectivamente, el páncreas empieza a producir insulina. ¿Para qué? Para regular el nivel de azúcar en la sangre, porque no lo quieres muy alto, ¿verdad? Cuando ya pasa de cierto nivel, se vuelve tóxico el azúcar. Entonces el cuerpo trata de nivelarlo, trata de mandar esa glucosa a las células para que se utilicen como energía, trata de mandarlo a los músculos, al hígado, y solamente cuando ya hay un exceso, se almacena como grasa. Y lo que decían aquí, de que hay una resistencia, efectivamente eso pasa. El cuerpo, las células, se vuelven resistentes a la insulina, entonces la glucosa se mantiene elevada y el cuerpo tiene que producir, el páncreas tiene que producir mucha más insulina para que cumpla ese efecto de reducirla. Pero el problema de eso es que ya hay tanta insulina circulando que queda muy alta la insulina durante muchas horas y por eso es que se causa justamente la resistencia a la insulina. ¡Ah, qué bonito! Y así estamos todo el día sentados en la computadora. Bueno, ni modo. Y eso que dice de que estamos todo el día sentados en la computadora también influye, no lo explica muy bien por qué, pero por qué influye. Si es que no estás sentado todo el día, sino que comes azúcar o algún carbohidrato, lo que terminas haciendo cuando te mueves, no necesariamente cuando haces ejercicio, sino que cuando caminas, cuando estás de arriba abajo de la casa, limpiando y lo que sea, cualquier tipo de actividad vas a utilizar ese glucoso como energía. Obviamente, si haces ejercicio más intenso y te mueves mucho más, puedes comer un poquito más de carbohidratos, un poco más de azúcar y no va a haber tanto problema. Pero el cerebro, al tener esa sensación de dopamina, te va a pedir más azúcar y por eso el azúcar no es la mejor opción de carbohidratos que puedes comer porque tu cerebro te va a pedir más. ¡Al depósito! ¡Válgame! ¿Y ahora dónde es que estoy? ¡Bienvenido al depósito de grasa abdominal, amigo mío! ¡Nadie nos quiere aquí y aún así nadie nos saca! Buenísimo video. Si quieres ver cómo el ayuno intermitente te ayuda a revertir justamente lo que vimos aquí, haz clic aquí y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! Gracias.